Música Cómo se te extraña Santiago, cuando estamos lejos de tu tierra Quizás por Buenos Aires, o tal vez en otras partes No sé si tienes un fallé, o es que nos tira la sangre Oh, provincia de nuestro querer, jamás queríamos dejarte Pero por trabajo lo teníamos que hacer, para estar un poco mejor Y así poder volver Música 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 Música